No, la verdad que es un placer, el equipo es muy buena onda y creo que por eso también nos tocó ganar. Perdí la final en el torneo pasado contra ellos y justo entré ahí y era una lástima perder, así que estuvo bueno que hayamos ganado. Bueno, jugamos con, ahora jugué con Sebastián Harriot, Nito Uranga y Alexis y nada, la verdad que un equipazo y el próximo juego con los que jugamos la final, con Jaime, Bauti y el patrón de Jaime. Bueno, nada, ahora termino acá, juego esta 18 que viene y ya me vuelvo a Argentina, capaz que tengo para ir a China, así que capaz que voy un mes a China y después en Argentina laburo con Terre, así que ahí en Monte Tranqui. El año pasado, sí, el año pasado gané acá, ganamos la 15 y no, la 15 ganamos acá nomás.